...pidiendo a través de los mails, saben que se pueden comunicar con nosotros a través del mail que están viendo en pantalla y pidiendo, bueno, si quieren, algunos ejercicios, algunas escalas, shakers, para todos los instrumentos, solamente para guitarra Ok, voy a arrancar mostrándole cómo trabajar con la palanca, un poco lo que hice recién al principio del programa usándola como expresión Esto significa que yo puedo tocar una nota Es decir, cuando yo ataco la nota, presiono la palanca, voy a hacer esto hago Bueno, en este caso lo sé como expresión, es decir, ataco la nota y subo la palanca también lo puedo usar como vibrato El vibrato este también lo puedo hacer con la mano, sin la palanca Pero como ven, tiene un efecto totalmente diferente hacerlo con la palanca Porque la palanca lo que hace es desafinar la nota hacia abajo y el vibrato que yo hago con la mano es desafinar la nota hacia arriba, fíjense Otro efecto que puedo hacer con la palanca es este Yo sé que todos están esperando ese efecto, ya los conozco Entonces va de vuelta y sacar los armónicos en el tercer casillero También puedo hacerlo con una sola nota Eso se llaman falsos armónicos, quiere decir que es una nota que no está definida, por ejemplo, por la octava, como en este caso Esos son armónicos naturales Y después lo que tengo en el medio Ahí tengo la séptima, fíjense Como hago un arpegio Bien, voy a hacer un último efecto con la palanca Que en realidad es mezcla de palanca con taping Entonces ahí estoy usando palanca y taping Y por último, voy a hacer una base, vamos a hacer la base de recién la que hicimos al principio del programa Y les voy a mostrar un poco cómo tocar con la palanca Si me fue bajista, acá está bajista Le voy a pedir al señor, al señorista Pelado Sartori Que me vea un poco más el monitor abajo porque no se escucha Vamos con el tema del comienzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!